¿Quieres saber cuáles son los semáforos que más multan en Madrid si te los saltas en rojo? Número 5. José Abascal con Santa Ingracia, 739 veces. Número 4. Avenida del Mediterráneo, 32. 797 veces. Número 3. Vía Lusitania, Plaza Elíptica, 934 veces. Multa al canto. Número 2. Cea Bermúdez con Vallehermoso, 1.070 veces. Y el campeón, Calle Alcalá con San Romualdo, 1.087 veces.